Hola, mi nombre es Pablo Araujo, soy director del proyecto de investigación número 26 y desde finales del año 2017 estamos trabajando de manera conjunta con el Oak Ridge National Laboratory de los Estados Unidos de América. Hemos descrito un modelo el cual nos permite entender cómo un plásmido es transferido de una célula a otra y cómo la célula que recibe el plásmido muere. Este año 2020 está abierta la convocatoria para colocar un pasante de universidad central en Estados Unidos durante tres meses en el ciclo de primavera. Si estás interesado en los requisitos son los siguientes. Primero, lenguaje de programación. Programamos nuestros modelos de NetLogo, R y Python. Segundo, nivel de inglés mínimo un nivel B1 o B2. Tercero, vinculación con la Universidad Central del Ecuador. Puede ser profesor, técnico, docente o empleado o trabajador. Y cuarto, titulación. Título de tercero o cuarto nivel que no sea doctorado. Si piensas que cumples con los requisitos de la convocatoria, te escribes en un correo electrónico a paaraujo arroba uce.edu.es donde me adjuntas tu hoja de vida y una carta de una página en la cual me indiques la motivación que tú tienes para formar parte de este programa de pasantías. Gracias. 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 Gracias.